... ...pues la iniciativa de los Miercos de Cultura Inariense... ...la empezamos hace cosa de tres años... ...cuando la frontera empezó como empresa... ...y la idea era darnos a conocer... ...de un modo original que hasta ahora no se había dado... ...y como lo que mejor sabemos hacer... ...es las rutas temáticas, hablar sobre nuestra ciudad... ...nuestro patrimonio... ...pues lo mejor que se nos ocurrió a nosotros... ...y un grupo de emprendedores... ...que fuimos los que empezamos a hacerlo... ...fue rutas temáticas... ...primer año gustó mucho... ...repetimos el segundo año... ...y este ya es nuestro tercer año... ...ya prácticamente este año estamos terminando... ...este año ha sido algo más recortada... ...porque los dos primeros años si fueron... ...mayo, junio, julio, agosto y septiembre... ...y esta vez... ...por problemas tecnológicos, logísticos... ...estoy más trabajando fuera que dentro... ...de Linares... ...hemos reducido julio y agosto... ...en fin... ...estamos terminando... ...hoy empezamos con mitos y leyendas... ...siguiente miércoles y último... ...volvemos con mitos y leyendas... ...repetimos porque es la que más gusta a la gente... ...de hecho es la que más gente hay hoy... ...este año la media de 30 o 40 personas por ruta... ...que hemos tenido otro año, este año ha bajado... ...entre otras cosas por el calor, hacía mucho calor... ...incluso para nosotros mismos, incluso para mí... ...hacía mucho calor... ...pero en fin... ...creemos que... ...seguiremos haciéndolo... ...ya vendremos otro año... ...esperemos que mejor, con más apoyo, más cosas... ...seguichen de atrás... ...seguiremos... Gracias.